Pues muy bien, buenos días, bienvenidos a la charla de la Comisión de Electricidad y Protección Civil y procedemos a darse lectura, pase de lista. Gracias, señor presidente. Poner a consideración la situación de convenio de estructura y capacitación, específicamente de protección civil para lo que es estructuras colapsadas, las cartas de estructuras colapsadas. Ubicar que esto es una situación obligada, porque sería una capacitación tanto para el desempeño como para el desarrollo. Pero considerando que una manera de consolidación de los equipos de protección civil es ir teniendo mayores capacitaciones para ampliar su gama de profesionalismo. Los eventos del sismo del 19 de septiembre vino a sacar esta colación, es una situación que tenemos como deuda en los distintos municipios, porque es una situación en donde participan específicamente cuatro municipios. Arandas, Juegos, San Miguel y de Patina, en donde se quiere establecer este convenio en donde haya compromiso para personal que ya está en el desempeño de los equipos de protección civil, reciban esta capacitación bajo cierto perfil, a evaluación de protección civil y estatal y se dé la constitución, al menos para que la humanidad, de la segunda célula del equipo de USAID. Con esto tendríamos dos equipos y estamos sentando también bases para que en un futuro, esperamos, no muy lejano, pueda constituirse una base de protección civil, pero con una situación de crecimiento de protección civil estatal, bajo el liderazgo de protección civil estatal, pero, variablemente, que sería una situación de compartir el mismo que ya tiene aquí el municipio con preparación y capacitación. Entonces, el equipo que ya tenemos para rescate de estructuras colapsadas de nivel iriano, de manera natural estaría capacitándose para el siguiente nivel de equipo de estructuras pesadas y aprovechando que te participan, básicamente, todo el personal operativo tiene ya sus técnicas de emergencias médicas, darle elementos bajo ciertos requisitos, es someterse a una capacitación que es con compromiso para constituir las células de rescate en estructuras colapsadas de nivel iriano. Entonces, es una situación conjunta, de repente se atorca un poquito complicada porque deben estar en sintonía de compromiso cuatro ayuntamientos y, pues, inmediatamente que el más beneficiado con esta situación inmediatamente sería el delito, por las condiciones. ¿De dónde se llevaría a cabo esta capacitación? Esta capacitación, básicamente, sería una capacitación itinerante, aprovechando esta situación de compromiso de los cuatro municipios, va a ser en la sede de la provincia de la Unión Estatal y Tepatitlán o Pueblo, sí, van a ser una situación itinerante. Pero, aprovechando, aprovechando los recursos que cada municipio tenga para darle continuidad. Lo importante es constituir al término de la capacitación, es una capacitación que en promedio va a durar, porque, o sea, seis meses, no es nada más de ocho horas y vamos, es una situación en donde el personal que concluye el cuento es un personal certificado, por nivel estatal, en este tipo de rescate de estructuras colapsadas. Entonces, tiene que pasar en las distintas etapas un examen en donde muestran sus capacidades. Puede ser, por eso había la propuesta del comandante Mestalí, de aquí de la base 8 de Lagos, de proponer más o menos de 10 a 12 personas cada municipio, para que si en el proceso de selección alguno de esos elementos no reúne el perfil para iniciar a tomar el curso, pues dejarlos a un lado, pero tienen otros tantos. Y si en el transcurso de los distintos exámenes, algún elemento también por la cuestión de, para algún tema en particular, no, como la solidez en cuestión de capacidades, bueno, tiene todavía un remanente importante de elementos con suficiente capacidad para conseguir esa segunda célula que hace falta. Ya lo vimos ahora en 19, básicamente la célula que fue en apoyo a los mismos de México, esencialmente un personal completo, un personal de Arandas y un personal de San Miguel, pero era un solo elemento. Un elemento. Sí. Los municipios de San Miguel y Arandas, en el momento tendrían un poquito mayor compromiso, o que ellos parten que sus áreas de producción civil están un poquito más débiles en cuestión del perfil del personal que tienen. Nosotros podemos buscar que ahorita el perfil de los operativos, todos son técnicos en urgencias médicas, que eso ya nos da un cierto nivel y nos da un medio de capacidad de respuesta muy aceptable. Pero viene esa evolución natural que debe de tener para ser un equipo de producción civil principal más sólido, que sería esta capacitación. ¿Y si incluiría al personal en el poder de producción civil como de vos? Sí. Esta capacitación siempre va a ser llevada a la mano de la deproxia civil estatal. Ellos van a ser, digamos, quien lleve la batuta de esta capacitación y a su vez, para algunos temas en particular, van a traer los equipos certificados para recibir estas capacitaciones muy específicas en esta área. Entonces, creo que es amable y creo que también no nos dejaría esta sensación que para alguna gente se identificó de que, bueno, se fue nuestro equipo de mejor personal al apoyo a lo de sismos. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos más un evento de riesgo a fiesta para la ciudad? Había personal con la suficiente capacidad, pero es variablemente que el hacer rescate de estructuras con las salas habla del nivel de mayor de conocimiento y capacidades. ¿No ponerse en riesgo? Entonces, hay el compromiso de estos cuatro ayuntamientos y en la cuestión de que no quede en una situación de buenas intenciones, darle la formalidad o un acuerdo de cabildo para que quede bien establecido para que este compromiso, si por alguna razón, dentro de la parte final, porque estamos hablando de más o menos de seis meses, tentativamente iniciando en finales de marzo, mediados de marzo, nada más en lo que será tiempo para tener los acuerdos de cabildo, porque hay ayuntamientos que tienen sus sesiones de cabildo un poquito más separadas en razón de los puntos a tratar. Pero eso, a lo mejor si urge, a lo mejor moviéndose, moviéndose tú con los presidentes o los secretarios generales, puedes forzarlos a que se sigan antes o que tengan una extraordinaria. De hecho, Protección Civil es tratar, a través de lo que nos quiere decir, vamos iniciando con TEPA, en razón de que tiene un equipo de Protección Civil más consolidado, más robusto, que sea la punta de lanza para que se venga en cascada a los demás. Hay intención de todos los presidentes de fortalecer su suerte de Protección Civil. Lo que aconteció en México, pues dejó ver una vez más que tenemos ciertas debilidades en este tipo de equipos, pero este es un primer paso para fortalecer y que estas debilidades sean cada vez o no más. Entonces, le puse el inquietario, licenciado, más propiedad del convenio. Sí, entonces, también anexaremos el convenio, nada más el acuerdo sería si aprueba formar el convenio interinstitucional de capacitación y colaboración en materia de busca y rescate en las estructuras colapsadas en el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Unidad de Santana de Protección Civil y Mujeros y los municipios de Aratas y Pueblos San Miguel del Ángel de Apatita. ¿Algún punto malo que tuvieran en el área de la Secretaría de Protección Civil? Nada más interesarles que no les ganen tiempo en cuanto a la promoción de los delegados de la Secretaría de Protección Civil. Ya se está trabajando en la Secretaría de Protección Civil. Sí, ahí está. Ya, ahí, ya, ahí. Por el curso de la Secretaría de Protección Civil a través de Colombia. Sí, tiene su tiempo definido, inclusive si recuerdo que el año pasado lo hicimos por cuatro meses, donde anteriormente estaba haciendo solamente por tres meses. Entonces, de todas maneras, ahorita ya tanto, yo no estoy en cuenta de que... No, yo no creo que está en cualquier forma. No, no tenemos, exacto. ¿Saben qué? Yo creo que su presión y ahí no se le suelta, yo supino que ya se empiece a tomar acciones en cuanto a las acciones. Porque la gente se le hace muy cómoda desde su presión y le va a estar a dos celulares. Es que eso está en el lado humano, en gestión de la ley, en la caída, en la caída. Es poner a trabajar a los secretores. Es poner a trabajar a los secretores y tener mano firme, pero eso es tanto, o sea, está... O sea, apoyado a que se deshacen de... Sí, sí. Es que se tiene que pedir la autorización y se manda personal para que estén de alguna manera supervisando o cuidando. Y seguridad pública también. O sea, ¿verdad por eso es otra cosa? Hemos pedido ya seguridad pública. Hemos pedido a la área de seguridad pública, precisamente, porque aunque hay inspectores no suficientes para estar supervisando todas las áreas, y quien realmente anda en todas las colonias, en todas las demás, esa seguridad pública ya se les ha ido a la boca. Le tiene un apoyo, precisamente, a hacer un reporte inmediato, porque si hay un producto, hay un producto que no hace gracia, porque que prenden el barrio de un lado, y que llega... No. Hay una pura de gracia en el campo, que se toca y se va. A mí es el catástrofe, porque el catástrofe se puede evitar. Antes, antes, en esa iglesia, cuando hacía un tema que no nos creía, es que siempre nos ha ido a la iglesia, cuando siempre iba a ser civiles, y de todo eso, apoyamos a hacer la que, con sus pongas, su camioneta, dejarla, todos los planeados, y aéreos, o sea, o sea, nos pide permiso de quema, incluso iba a todo el equipo apoyarnos a esa iglesia. Yo les decía, incluso a veces, yo les decía, para el magnífico, yo les decía, era, cuando estaba, cuando estaba, cuando estaba delegado, incluso iban, se asociaban, y nosotros les actuamos. Y se murió por el plan, que van, vienen seis, y incluso los que os siguen, es un morazo extraño. Exactamente. Y vienen a los que te vas, y ya vienen un problema. Y ya un riesgo, si se evan, pues ya han dado culpa, se les iba. Y luego, cuando respondo, en la raza se entiende todo, ¿verdad? A nosotros lo pasó, ¿verdad? Sí. El año pasado, para que, después de marzo, la prueba original, precisamente la de Colosio, le dieron un preo de un lado hacia arriba, y se brincó a la preo. Incluso, la barra de esas, es barra y reja, barra y reja, pasó, se quedó la otra vez, se le dio un presupuesto en el plástico, aún más de uno, ya no podía estar adentro. Y el día de cuartos también pasó, entonces... Ya, ya no podía estar adentro. Marijana y Ríos, ¿verdad? Bueno, también, pues, siguiendo las 12.32 del día 11 de enero de 2018, naturalmente vamos a la sesión de la Constitución Militaria de la Constitución Civil.